Se graba este corridón y dice más o menos así para todos ustedes Pista en la Sierra, vámonos Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajó a aterrizar Pero lo más raro era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan asustando a los trabajadores Diciéndole a quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué para las celdas van a caminar? O solo que traigan de lo que me gusta Con eso todito se puede arreglar Música Y arriba sonora compadre Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunizaron para Culiacán Y en clave se hablaron, nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billete Dicen que se arregla Y todas las zafras nos dejan chambear ¿Cuánto es lo que piden? Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan para el rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Estaban haciendo una pista en la sierra Porque en la balínea querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajo a aterrizar Pero lo más raro Era azul con blanco Eran elementos de la federal Ahí quedamos ¡Ea!